¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Bienvenidos al barba esta semana. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué te pasa? ¿Qué significa esto? ¿Qué te pasa? A ver por dónde va hoy la tertulia. A ver por qué la va. Porque esto, Alberto, porque... Segundos, segundos, que yo sepa, no. Tampoco. No. Segundo que tercero. Me da igual. Y a vosotros también. Sí, una cosa. Yo si no vamos a hablar exclusivamente de la papada de Hazard, yo me levanto y me voy. Yo no estoy para perder el tiempo. Me quedan pocos años de vida y no estoy para entrar en tertulias tácticas ni en gilipolleces. La papada de Hazard. Es que cada setmana, cada setmana parlem de la papada, de la panxa, de les cuixes, de tal com es va posant. Sí, la veritat és que... La veritat és que no parlem de cap altre tema, no? Més enllà de la panxa de Hazard, és un bono tema, no? Mira, Juan, mira, Juan. I dona. Mira si dona, eh. Mira que portem setmana. I cada setmana una més. Ara un altre cop la jornada. Es que no se nos olvide. Es su Messi. O sea, el Hazard es el Messi del Madrid. Es la estrella. El que han pagado ciento. Ciento. Más sesenta bajo mano en B por su estrella. O sea, es que hablamos de Hazard como si estuviéramos hablando de... No, 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 no. La estrella del Echeristán. Javi, Javi, Javi. Sí, había... Sí, había... Se ha incorporado también al Juan de la Boca. Juan, ¿qué pasa? Con la bufanda del Liverpool, ¿no? Con la bufanda del Liverpool y tu cerveza inglesa reglamentaria, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque los... Vaya cuatro que le metió el City del Pérez. Precisamente por eso. En los momentos duros es cuando hay que estar con el equipo. Y yo, desde hace 50 años, con mi Liverpool siempre. Ha ido bien, Juan, el día. Porque ya por tu tono de voz intuyo que la comida se te ha alargado. ¿Cómo bien? No, no. Bien, bien, bien. Sí. Es el día la humedad. Sí, sí. Claro, la voz, claro, claro. Comides d'aquelles que empalmen con la merienda y con la cena. Correcto, correcto. ¿Por qué no nos ha enganyado? Muy bien. Es un 24 horas. Es un 24 horas, el Juan. Sí, non-stop, no-stop. Es el after hour de los restaurantes. Bé, això del bar del que te jugues tenim el David Casán al control. David, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Com va tot? ¿Tot bé, David? Bé, bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, doncs que sapigueu. Aquí, aquí. ¿Hay algún vético por ahí dolido, David? ¿O aún no ha llegado? No, de momento parece que no, que no hay ningún vético dolido. Solo algún culé que no entiende lo que dices, algún culé. Aviam, això, que sapigueu. Un moment, Alberto, que sapigueu que els que esteu veient aquest vídeo... Bé, que el David us anirà llegint els vostres missatges, o sigui, que us teniu preguntes o ens voleu insultar, doncs ja ho podeu fer. Què diu el David? Mira, de fet, Cristóbal, perquè abans ho parlàvem, abans de començar aquest bar, que volem que la gent participi, no?, al bar del que t'hi jugues, els nostres oients. A part de dur una antena, ho he deixat anar aquí també, ho he escrit al comentari, qui vulgui participar que ens enviï un missatge. I al moment, eh, Pam, el David la va i ens ha dit, jo, per tant, ja tenim un candidat que... Vale, vale, doncs... Es diu David, també, no? Sí. Aviam, si parla, Alberto. Alberto, tanca't el micro, que ens estem escoltant tots els que parles a casa. Doncs el David, que es vol incorporar, David, si vols, després l'incorporem i el saludem. Què diu l'Alberto? Jo no estic dicent nada. No ho sé, algú té una ràdio o... Jo no. Sento algú que parla. Vosaltres no sentiu algú? Voleu que ho provem? Jo aquí no. És el Javi? Ho sent perfectament, a més, eh? És el Javi, segur. Va, en qualsevol cas, a les 9 comença l'Atlètico. A veure si... Avui retallem. Vinga, va, va, aviam si el Celta... Tu confies en el Celta o no? Bueno, algun dia han d'apringar a l'Atlètico. I avui pot ser un bon dia. Cristóbal, Cristóbal... Amb el susto que porten amb els Covid... Un moment, un moment, un moment, Cristóbal. He creído entender que eres optimista en esta liga? Absolutamente, sí. Claro que sí. Es lo último que se tiene en todo. Hay que estar un... Presente. Si creu en aquesta liga, sí creu que el Barça pon guany a la liga. Yo. Yo. Y el triplete, y el triplete... Si el Atlético de Madrid se retira por Covid, el Bayern, el City, los echan por el Covid, pues nosotros tenemos todas las opciones. Se confirma que el Juan viene de una comida, eh? El triplete no vamos a... Por pensar y por ilusionarse, no hay problema. Otra cosa es luego lo que ves en el campo. Pero bueno... Ahora viene cuando el tirofaja dice, Cristóbal, no engañes a los niños y niñas de este país. Cristóbal, no engañes a mi hijo. ¿Cómo me conoce Cristóbal? ¿Creu que el Barça pon guany a la liga o no? Directamente. ¿Sí o no? Venimos de que... No, no, no. ¿Sí o no? Venimos de que el entrenador del Cádiz... Le haya dado un ostión a mano abierta al nuestro entrenador. Toca el violín. Venimos de jugar la prórroga para poder ganarle al Gratallops. Sí, home, sí. Venimos de casi... De milagro. De milagro. No, chum, i també ens han fotut fora de miracles i alguns cops. És molt molt. Els partits juguen durant el que duren. No, aquí, clar que sí. No, no, no. No, no, no. Un moment, un moment. Sí o no. Sí o no. Sí o no. No. Tu di que sí, Javi. Tu di que sí, Javi. Tu di que sí. Ho ha dit, ho ha dit. Hi ha algú que pensi... Hi ha algú que pensi que contra tot pronòstic... Perquè tothom diu... És que el PSG avui llegia un comentari d'un amic del programa que ens posava al Facebook Live. És que ens va caer una panera. Hi ha algú que pensi que al Barça li pot clavar... Al PSG li pot quedar una golejada? Hi ha algú que pensi que al Barça pot passar a passió? Una golejada no. Una golejada no. Però guanyar-los tranquil·lament sí. Jo a doble partit no lo he descartat nunca. Per què no? Ja lo dije la setmana passada. La eliminatoria està passada. A doble partit yo estoy convencido que està passada. O sigui, tanto miedo que se inalguen con empaté. Si no tiene nada. Hi ha tanta gent que només veu un negatiu. I és el líder de la primera francesa. Tanta gent veient lo negatiu. Sempre veient lo negatiu. Jo crec que se li poden passar. Només les notícies que poden perjudicar. No, senyor. El tio Falca és negatiu. El tio Falca és negatiu. Però no perquè el que està en el banquillo no perquè el que està en el banquillo vaja a dirigir bé el equip. Sino perquè els jugadores, que ho han demostrat fins ara, són ells els que ho van a ganar el partit. Perquè no necessiten al entrenador. En el capo se fa el que diuen els jugadors. Això està clar. No m'ho ha vist tot. Aviam, aviam. No, no. Ara parlem d'aquesta portada. És Frans Futbol, David? Sí, Frans Futbol. Una portada de Frans Futbol. Ara el David ens ensenya aquesta portada. Que veureu que l'han vestit del PSG, Messi. Ens han faltat el respecte, ens han faltat el respecte, però més enllà d'això, abans hi ha una eliminatòria contra el Sevilla. Araujo s'ha fet mal. Un titi. Anem amb un titi, no? Contra el Sevilla a la Copa i després a la Champions contra el Paris Saint-Germain. Però no hi ha així. Escolta'm, el futbol és imprevisible. El Sevilla no té lesionats? El Sevilla no té lesionats un dels cracs de davant? El cap vols? El cap vols? Una cosa. Doncs és futbol. Ja jugarem, ja jugarem. L'Umtiti l'altre dia, aviam, va ser espectacular. Però no va ser l'únic culpable. Perquè, aviam, la pilota l'havia de treure a la primera. Però, hòstia, al Bussi li va donar una pilota embarinada. Avui deia el Jofre Mateu, és que ho ha dit, eh? Ho ha dit. Diu, Umtiti ara mateix està per jugar als Legends. Mira, Javi, mira, Javi. Mira, Javi. Hola, Alberto, què passa? Alberto, què passa? Que te oigo por ahí de fondo. No, no, que el otro día estaba pensando que el tío Faja me decía que el Madrid es un especialista en competiciones cortas. La Champions es una competición corta. Y yo así, refrescando el palmarés, el Barça, la única competición que lidera es una competición del caos. La Copa del Rey, que es express total. Y la Liga sin robo. Y las Ligas sin robo. Tenemos 34 Ligas. No, no, tindrías de treure las 11 de plaza y estas últimas del Bar. Ya verías. Per a cao el que hay en tu cerebro. Las competiciones cortas... No, no me lo iba a decir, el que te lo digo, Gau. Las competiciones cortas en las que siempre he incidido que sois vosotros los favoritos, es porque en una competición corta, si jugáis cinco partidos, tres los robáis, dos os los regala el árbitro y uno directamente también es fraudulento, ¿qué pasa? Se ve poco. Sin embargo, durante una Liga que son 38 partidos, si tenéis que delinquir 38 partidos... La Jánfora serán siete partidos. El problema es que no es que seáis especialistas en competiciones cortas, es que los robos que se presten a ser un poquito serios no pueden durar más de tres minutos. ¿Qué es lo que está estimado que a la policía le da tiempo a asistir al acto delictivo? Vale, ya lo ha resuelto con una pamplinada, como siempre. No, pamplinada no. Pamplinada no. Con una pamplinada. Te remito al Twitter de los 11 equipos a los que le habéis robado la Liga hace poquitos meses. Vete al Twitter de los 11 equipos que le habéis robado la Liga hace cinco meses. Todo está protestando. Todo está protestando. ¿Qué no tengo que hacer? Increíble. Ahora, vamos, vamos. No, no, no. Un momento, moment. Un momento, un momento. Un momento, disculpa. Una miqueta a la otra. El tema de robar, és veritat que el tema de robar... Vam a Madrid. Desde 1912. No, no, no. El treu l'altre día Gerard Piqué. Es el ADN. No, Gerard Piqué, Gerard Piqué, amb els youtubers... En los youtubers va a decir que la temporada pasada el tramo final era, textualmente, de manos en la cabeza. Dio que al final de cada partido, zona mixta, un jugador rival de Madrid ha denunciado que lo habían robado cada jornada. Es que no lo dijeron nosotros. Pero también lo dijo Gerard Piqué. Gerard Piqué, ayer estuve viendo, no sé si el Juan lo vio o Bacila, que ve mucho el Barça B. Ayer estaba... Alberto, no me faltes al respeto. Bueno, no me faltes al respeto. Bacila, Bacila, que yo no te he insultado. Lo dice, ¿no? Por supuesto que lo estuve viendo. Claro que lo he insultado de momento. Estaba viendo el Barça B a Andorra y Gerard Piqué, en vez de estar con el equipo en el... Benito Villamarín, en Sevilla, estaba con su equipo en el... Lesionando marcha, no van. Pues si no van, está lesionado. No van, por favor. Si está lesionado, ¿cómo va a ir? Si quiere, va. No sabemos cuál es la prioridad de Piqué. Bueno, no seas tonto, Alberto. No digas estas bobadas, Alberto. Ya está. Ahora sí que lo has insultado. Ahora. Por el amor de Dios, claro. Es que un bobo dice bobadas. Y acabas de decir una bobada. Alberto, si está lesionado, es el presidente del equipo y va al campo a ver a su equipo. Igual que va a ver a los nanos. Y a qué jugaba aquí. Y juegan aquí, pues lo va a ver, lo lógico. Si no, puede cada semana ir a Andorra a ver a su equipo. ¿Qué dice el termómetro, Dios? ¿Qué dice? Los asionados normalmente no van a ver a los partidos de Lliga de fuera. Claro. El termómetro. Habrá un momento. ¿Qué digo el termómetro? Dios, ¿qué pasa? Una cosita. Una cosita. Yo es que no salgo de mi asombro cuando dices que es que Gerard Piqué ha dicho que los once partidos fue de echarse mano a la cabeza. Cristóbal, te recuerdo que tú eres el que montas mis azotes. Y lo he estado diciendo durante... Como ya avanzó el diófaco. Perdón. 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 Como ya avanzó el diófaco. Sí, pero el Piqué lo que es queixa es d'aquest tram final. Nosotros nos vemos queixar desde la primera jornada. Es cuando ha comenzado el bar a la Estudio y Toretsky. Cada semana denunciábamos el robo del Madrid. Seamos rigurosos. Porque parlo de la temporada pasada. Yo porto años denunciando. Estamos denunciando el tramo que va desde el 1000, 902 hasta el 2021. Hasta hoy. Hasta hoy. Todo lo demás. Yo no acuso al Real Madrid de nada. Este pequeño tramo. Del 1902 al 2021. Lo anterior y posterior. Lo anterior y posterior no cuentan. Yo no he dicho ninguno, eh. No. No me faltaría. En seguida parlamos de la Champions, del partido contra el Paris Saint Germain, d'aquesta portada de France Football, que l'han vestit del PSG a Messi. Una vergonya. Però, abans, David, què diuen? Mira, anem cap al Facebook, perquè ens estan parlant d'aquesta eliminatòria, Cristóbal. Hola, Anita Peco. Hola. Carlos Corleone nos dice que creo que el FC Barcelona puede eliminar al PSG mucha burla y prepotencia provocando desde París y ya veremos qué pasa ese día. También es cierto que el Pau Busquets es más realista o pessimista, entre cometas, y dice que no nos enganyin, si Mbappé y Neymar tienen al davant a l'Englet y un tití, no entienden ni para comenzar. Nosotros tenemos el Messi y tenemos el Pelé. Heu sentit el Bruno aquel matí, el Bruno deia que Mbappé en el partido contra el Marsella va batre el rècord de velocitat histórica d'un futbolista a Francia. Escúchame un momentito. Nosotros tenemos a l'Englet y a un tití, está clarísimo, pero tenemos a Messi nosotros, eh. O sea, tenemos a Messi, tenemos a Pedri, tenemos hasta Vicky Puzo. O sea, que los que se han de preocupar son ellos, eh. No nosotros, eh. Porque a mí que me metan tres o cuatro, me da igual, como dijo Dios, si metemos cinco, me da igual a mí, eh. Aviam, el Barça, el Barça, el Barça, el Barça... El Barça pel PSG és com per nosaltres el Bayern. Som el Bayern del PSG, nosaltres. Els foten quasi cada vegada. Perquè tu parles del 6 a 1... Home... Però si un cop els vam eliminar amb Messi les jornades, que va sortir només per donar l'assistència a Pedro... El Camp Nou, Messi les jornades es va eliminar. Imagina't, em sembla que era l'any del Tata... Quim, Quim, Juan, vosaltres reivindigueu que el culé ha de tenir una mentalitat més positiva i més optimista de cara a l'eliminatòria de Champions. Pero también ser realistas, eh. Porque, macho... Això després. Porque en realitat ja ens la trobarem. ¡Vamos a golear! ¡Vamos a golear! Yo no diré nunca que mi equipo va a perder. No diré nunca que mi equipo va a perder, pero lo dejaré caer entre línas. Pero, ¿qué quieres que te diga? Ahora sí, a mí se ha de preocupar en esta eliminatòria. Es el Paris Saint Germain, no nosotros. Sí, a ver, Juan, Juan, no tenemos problema, hombre. Golajar el Paris Saint Germain es imposible. No, 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 no. No parlo de guanya, eh. Si no tienen defensa. Si no tienen defensa, igual que nosotros. No, 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 no. Aviam, tenim el Pochettino parlant de Messi. Tenim... Tenim... Tenim a Di Maria. Tenim a Berratti. Tenim a France Football. David, tens la portada per aquí, o no? La portada per aquí, no? Mira, 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 mira. Mireu la portada. Esteu veient la portada? Aquí el te n'hi diu. La carta secreta del PSG. Aquí ho teniu. Messi. Messi vestit del Paris Saint Germain. Ah, idiota. El capital del Barça. Capital del Barça. Cristóbal, avui he tornat a penjar un vídeo d'un programa que va anar fa dos o tres anys. Quan li van regalar una de les pilotes d'or que van regalar a Cristiano Ronaldo, jo vaig... En regalar? Vaig a extendificar allà què s'havia de fer amb el France Football. Vaig intentar cremar i no es va... No, era una estudia i vaig decidir que millor no. Vas cremar... Vas cremar... Volies cremar un diari, no? El van estripar. El que vaig fer és estripar allà davant de la càmera el France Football. Què és el que s'ha de fer amb aquesta gent? Avui l'he buscat i l'he tornat a penjar. Això és el que es fa amb el France Football. Estripar-lo. Podías haber quemado la razón y el ABC juntos, ya que estaba... Todos son malos, Quim. No, no, però... No, però... Però, aviam, ara fora broma. Ara deixem de cremar coses. És una falta de respecte. És una falta de respecte greu de France Football, però, aviam, alimentada pels jugadors i l'entrenador, per Sant Germán, que estan parlant constantment de Messi. Sí. Bueno, más dura será la caída. Más dura que se lo vaya creyendo. Si Messi no se va de aquí. Os lo dije el otro día. Messi no se va de aquí. Y encima, repito, y ya me daréis la razón, se va a quedar un año con otra temporada opcional sin cobrar un duro. Un euro cobrará. Cobrará un euro para que Hacienda y el Ministerio de Trabajo sepan que tiene una remuneración por servicios prestados a una empresa. Un euro durante dos temporadas. ¿Se acuerdan lo que os digo? Això que va a ser un de l'Atlètic. Un de Bilbao va a fer de l'última temporada no cobrar. Això ho va a fer un de l'Atlètic de Bilbao. O el que la Ria... No, no. Aquí el Barça, aquí el Barça, recordo que el Marc Hobermars va a renunciar al finiquito y tal. Entonces, el presidente que entre nuevo ahora, el presidente nuevo, que coja estos grandes del Barça, aporta, evidentemente. Me estaba confundiendo ahora. Perdón. Entonces, cuando entre, tiene que coger a los del Barça de toda la vida, como son los Piqué, Busquets, Jordi Alba y tal, y decirle, no vais a cobrar. Ahora vais a jugar por el Barça, por vuestro Barça. Y no os voy a pagar porque no hay un clavel en la caja. Y tenéis que jugar por la Filo. Igual que va a hacer Messi. A ver, yo reconecto. Bueno, es que Juan... Sí, un moment, un moment. Alberto, un moment, un moment. Un moment, Alberto. Yo reconecto a más pena Messi. Que no se puede hacer eso, que si eres tanto del Barça, que llevas en el cudo, que eres tan culé y tal, ahora tú, yo te pido a ti, como presidente, te pido a ti que hagas un esfuerzo. Y te vas a pagar dos años porque no cobras un duro. Ya está. Pero, yo reconec, yo reconec, Quim, Juan, yo reconec que durante muchos momentos de la temporada he visto Messi más fuera que dentro. O sea, ya estaba pein el cómo sería el Barça después de Messi y ya me lo imaginaba a final de la temporada haciendo la roda de premsa y marchando a un otro equipo. Pero es verdad que últimamente, no sé, son sensaciones. Es verlo por el campo. Es verlo. Celebran els gols amb els meus companys. No sé. Com s'abracen? Com se'n va cap a ell? Tu creus que pot continuar o no? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Si és una qüestió de feeling amb la directiva, el Barto ja no hi és i tots aquells ja no hi són. Hi haurà foc nou. Hi haurà gent nova. Calla, calla. Aleshores, si és qüestió econòmica, calla, calla. És qüestió econòmica, en lloc, en lloc li pagaran el que li ha pagat al Barça. Si el Barça el fa un descompte, si el Barça li diu tu has de cobrar menys, aquesta quantitat en lloc tampoc li pagarien. Perquè a tot arreu tenen el problema. El problema del Covid i la reducció d'ingressos ha sigut a tot el món. Per molt que venguin, que és el Barça el que està malament pels ingressos del Covid, són tots els putos clubs que s'han quedat sense... els grans sobre 200 o 300 milions menys. Que s'ha pogut arreglar... No, no, del Madrid no es parla, eh? Del Madrid no es parla, però és un drama econòmic. Però també parlen del 25%, que s'han de rebaixar un 25% el sou dels jugadors, que és la partida màxima de les despeses del Madrid. Que facin números. A partir de general, diuen que tindrà 200 milions de deute. Va, va, va. Quim, ¿sabes por qué no se habla de la crisis del Madrid? Porque la crisis del Madrid... Per guutapeu, perquè ho teniu tot comprat, per favor. Hòstia. Un momento, porque yo te pongo un ejemplo. No es lo mismo que te digan, oye, mañana me tienes que entregar tanta pasta. A decir, oye, tengo una hipoteca y la llevo al corriente. El Madrid tiene una hipoteca como todos los clubes. Y no es lo mismo que te digan eso a decirte, oye, necesito... ¿Cuánto era el...? 950 millones de deuda. 950 de deuda bruta. La neta no usé. Pero la bruta es un 950. No es lo mismo una deuda, no es lo mismo cómo se afronta una deuda. Lo que no es lo mismo, Alberto, es que coma... No es lo mismo. No es lo mismo. Luqui Luciano Pérez coma con quien come, con quien se reúne y no se hable de las deudas. No tendréis nunca deuda. No hay problema con vosotros en el país. doctor, si soy el gobierno que está hecho en el país. El gobierno va a echar a tener. Ordra, va, ordra. Va, va, va. Va, va, Alberto, y turnemos mis hachas. que rápido. La semana pasada o la otra estuvo aquí el Adrián y comentó cuánto dinero le hacía falta al Barcelona a corto plazo. ¿Cuánto dinero dijo? ¿Se lo habría? Sí, Ay, Bueno, pero eso es negociará. Ese problema... A curt termini, a curt termini. El deute total era 1.173, si no recuerdo malament, Juan. Sí, señor. 1.173. Y el deute net 400 y pico y 700 y pico a corto plazo. A ver cómo lo hacemos, nene. Pero negociaran negociaran el deute, el transformaran a llarg plaç, pero lo importante es el curto. Y a ver cómo lo pagues. Hay que... Lo he explicat, s'ha de demanar un crédit molt més gran del que deus, tindràs... Más deudas, un crédit más deudas. No, t'esperes. ¿Y quién te lo van a dar? Pero si está ese número rojo, ¿cómo te van a dar? Rojo, no. Como tú. Rojo, no. Nesros. No, blaugranas. Se llaman números blaugranas. Me imagino la porta ahí en cofinís, allí pidiendo para apagar la luz, tío Faja, que llevaste ahí los billetes ahí para pagar la factura. Si va en la puerta, malament, eh. Vale, perdón, perdón, como ya avanzó el tío Faja. Exacto. si es que te lo acabo de decir, como ya avanzó el tío Faja con un billete de 100 euros en la puerta del club. Oye, mira, mira, tío Faja, para no estar siempre igual, como ya avanzó el tío Faja en todos los aspectos de la vida y de forma perpetua. ¿Vale? Tiene que salir abajo. Un cartelito tiene que salir. Como ya avanzó el tío Faja. Exacto, el mismo cartel que debía llevar Johan, ¿no, Juan? Ellos siempre viene a la forma. Sí, señor. Vale. David, David, ¿qué leyes? ¿Qué? Mira, ahora us estaba posando de fons estas imatges no sé si las ¿Por qué? Al carro que al cabulgueo. Pero Risto, estoy copiando un tío que a tú no te tenías al Barça. A la banqueta. Allá. No, no, Juan, que tienes Mourinho dedo en el ojo. A ti te pasa eso con Risto en el banquillo y Mourinho saca el dedo a pasear y vuelve a Madrid sin el dedo. Le corta el cuello a Mourinho. Esto va, que faig la llibrería de los Kimmolins. Mira. Yo aún recuerdo el día que debutó el día que debutó en Montjuic. Creo que fue el partido aquel del GAMPER cuando jugábamos allí. Contra el Anderlecht. Y estábamos con Alfonso del Kiosco Universal y otros amigos. Y Alfonso me dijo cuando lo vio jugar un poco que pegó dos o tres carreras de aquellas suyas típicas y me dijo hostia, Juan, échale, fíjate que jugador hemos fichado. Este tío es una bestia. Y yo dije, tengo que reconocer, dije, bueno, me voy a esperar un poco y ya te diré. Y dice, que no, Juan, que él digo, bueno, sí, por lo que estamos viendo es una fiera. Pero espérate, que a mí todos estos guiris que vienen de esos países del Este, ya veremos, ya veremos. Los del Este son los mejores. Sí, pero hay veces que te salen de aquellos que les gusta un poco el agua con colorante y entonces, ¿me entiendes? Y digo, espérate, espérate. Pero no, hay que reconocer que nos dio saldes de gloria increíbles. Una maravilla de jugador. Ya no hay jugadores de estos, me parece. Tenemos un mensaje, Quim, que dice, con los huevos de Risto ganábamos la Champions. Solo con sus dos huevos. Aquest que sí, y los sus goles. Y los sus goles. No, pero es verdad, el tema de las cicles de Stoico. No, no, pero el tema de las cicles. Es decir, tú tienes un tío, tú tienes un tío, Quim, amb el carácter de Risto de Risto Stoico y el vuitador del Valle no te pasa. Y un central como Puyol y un central como Puyol que manden el equipo. Un central como Puyol que manden el equipo. No, Cristóbal, Cristóbal, l'any següent de Wembley i el 93 ens vam fotre fora a casa anant al CSKA Moscú em sembla que era quan teníem la eliminatòria guanyada de dos o tres gols. I a casa vam perdre, eh? O sigui, pero la lágrima, Quim se refiere que a lo largo de una temporada un jugador como ese en un equipo es muy importante. A lo largo de toda la temporada. y ya no te hablo como jugador, eh? Yo te hablo de el Stoico de ahora. El de ahora. Traerlo para ti. Que lo ponga Koeman allí en el banquillo de lo que sea. No, Tio Faja. Vas a ver si vas a correr. De motivador. De motivador. No, Tio Faja es el risco de lo que sea. Y que se pase como de, como ya dijo el profesor Faja, estas figuras deberían estar paseándose por el no cap. Tenía toda la razón el profesor Faja. Ya lo dijo hace ya tiempo. No, no, si ahora hay otro político que no amb la estalada con la estallera. Tio Faja, dale. Yo creo que la figura de Stoico yo creo que tendría que ser la voz institucional del club. O sea, tendría que ser en el que la zona mixta atienda a Susana Guasi. La verdad que sería un espectáculo ahora Ronald no es convenestado puro. Sería un espectáculo. con va a tractar a la vicepresidenta a la sala de Santa María el pollo que va a hacer. Bueno, tuvo que pedir perdón. Tuvo que pedir perdón. El pollo que montó. Bueno, pidió perdón a su manera en búlgaro. Que no lo sé que no lo sé. Que llamó terrorista hasta el hijo. Risto Stolkoff te garantizas una serie de demandas durante la temporada y de sanciones de partidos seguras. Así distraza el equipo. Y lo que nos íbamos a reír con él yo no quiero a mí, macho. Aquí con lo que ha pasado la temporada ha saltado Vilajuana y le cayeron dos partidos pero claro en una circunstancia como esa imagínate la respuesta de Stolkoff. ¿Qué les digo a David? La quinta temporada de La Casa de Papel la van a grabar en Valdebeva. Les digo al José y Ursu Como ya va el tío Paja. Como ya va el tío Paja. David. Alberto, ya va, una más, una más y ya arrancas tú y al Marc Serra. El Madrid puede violar la Constitución cuando quiera. Barra, libres. Alberto. Un inciso, un inciso al mensaje anterior. Bueno, y al siguiente también, los dos. se parece. Al siguiente. Lo dije la semana pasada, no quiero ser pesado pero es que me tengo que agarrar ahí. Desde que nos pitan el penalti en el Camp Nou, aquel a Sergio Ramos con el inglés. No, Alberto, por favor. todo nos lo están pitando en contra y yo no estoy quedando con los... Míratelo a tu... Un momento, un momento, un momento. Alberto, te voy a preguntar rápidas. Un momento, un momento, un momento, Alberto, esperad un momento que es que, perdonadme que necesito este corte para mañana. Un momento. Alberto, ¿los árbitros perjudican al Real Madrid? Los árbitros no son neutrales con el Real Madrid. Algunas veces son generosos y otras veces son muy cabrones. Alberto, te sientes perjudicado. Qué poca vergüenza. No, no, la pregunta es... La pregunta es... La pregunta es obvia. La pregunta es obvia. Después de 120 años, después de los 120 años, ¿cuándo tocarán los árbitros cabrones? No, pero ahora, por favor, respetar este momento que mañana lo ponemos. Alberto, ¿te sientes perjudicado? Ya te lo he dicho. Considero que los árbitros con el Real Madrid no son neutrales. Yo no quiero ni que me favorezcan ni que me perjudiquen. Yo quiero que seas neutral. Yo no se puede aguantar. Y cuando hablo también hablo de su archienemigo, el FC Barcelona. Momento, momento, momento. Momento, 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 momento. Alberto, ¿crees que si los arbitrajes fueran normales, el Madrid ahora mismo sería líder? No. Estaría fuera de UEFA. No, yo no. Cristóbal, yo no. Yo tengo la realidad muy cerca de lo que estamos ahora mismo tanto el Madrid como el Barcelona. Un que me duele... Amb el Barça notifiquis. Ahora recoge cable. Parla de lo teu. Amb el Barça notifiquis. Parla de lo teu. Si no tinguéssiu arbitrajes, no estaríeu ni a la UEFA. Yo quisiera preguntarle... No haguéssiu guanyat la lliga passada. No haguéssiu guanyat no sé quantos Champions. O sigui, pero parla de lo teu. Hostia. No te la haces, Quim. Yo quisiera preguntarle... El fulano... El fulano este que está diciendo que él no quiere que le den al Gapertur. ¿Vas a devolver las dos Champions que le robasteis a Madrid al Atlético de Madrid? De momento esa. Al Atlético de Madrid, dos. Al Atlético de Madrid, dos. Una y otra. Por si la primera no había quedado. La vas a devolver a la Juvana o a la Juvana. Pero Gapertur, yo lo único que te he... Dile a esos árbitros que sean tan cabrones como dicen que son con vosotros. A los árbitros de esas dos finales. Dile que son de los cabrones. Díselo. Un moment, un moment. Alberto, un altre tall. ¿Crees que els árbitres a Europa són millors que els de la Lliga Espanyola? Pues claro, porque tienen otro reglamento. Aquí en la Lliga Espanyola el mínimo contacto pita en falta. Y el fútbol en Europa es más parecido a la Premier. Si en la Liga del contacto... Depende del contacto. Si el contacto al fútbol a Sergio Ramos... Sigan, sigan. Cierra los, Faja, cierra los. Si en la Liga Española el más mínimo contacto pitaran falta, Casemiro estaría trabajando de carpintero. Claro. Sí. Alberto, Alberto. Vale, un moment. La última. Alberto, ¿te sientes incomprendido? El fútbol es un deporte de contacto y lo de Ramos y Casemiro son simples lances del juego. Mira, ya os gustaría a vosotros ahora mismo... Eres muy cabrón, Cristóbal. Eres muy cabrón. El calimero. Los mayores no me entienden. Porque Ramos está como Messi. Está viejete. Ramos está como Messi. Te pregunto por Ramos y me habla de Messi. De Messi, ¿eh? De Messi. No, pero... Bueno, sin nombrarlo. Que se ha acabado, que se ha acabado eso. Bé, nos veamos un otro día, amigues. Si nos veáis. Si nos veáis. Que corto, que corto. No os robéis ni en el cabrón ni en el día ni en el Carrefour. David, like, la campanilla y todo eso. Sí, like, subscribe. Eso, suscribiros, like, comentario, la locura, venga. Y no insultéis gaire. Bueno, un poquito, va, un poquito. Gaire, digaire. Abrazada. Adiós. Adiós, demà que t'hi jugues. Sí que, Rodríguez. Adéu. No robei, madridista. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.